Tira para atrás, tira para atrás No se puede creer, ¿no? El tiempo, pero... No, no quiero esto, quiero esto Bueno, vamos a ver No, esa no, esta ¿Qué estas me des? No ¿Qué me des? ¿Vamos con estas? No A ver, vamos a poner las cebillitas ¿Estás verde? No, mira Unas flores Haciendo acá Sencillo Bueno Mira, eh Sí ¿Y de este lado nada? No ¿Y ahora? No, dijiste de este lado nada ¿Qué, Isa? ¿Qué? Me cambié toda ¡El amor de Cristo! Te amo Y yo también Le chupo todos los cachetes ¡Grrr! ¡Grrr! ¡Grrr!